¡SALUDOS GENTE NINTENDERA! ¡YO SOY POE! Yo soy RockinX pero me pueden llamar Rockin y esto es MUNDO N. La saga de Paper Mario es una llena de creatividad, humor y buenos momentos, que por ende, todos los nintenderos llevamos en el corazón. Obviamente, las historias de estos, principalmente la de los primeros tres, es un punto fuerte para que esto sea así, pero hay otro que también ayuda en esto enormemente, sus jefes. ¡Así es! Y a continuación te mostraremos nuestro Top 10 de los mejores y peores jefes de la saga de Paper Mario. ¡Comencemos! Comenzamos el top con un jefazo de Super Paper Mario, Fractale. Este enorme dragón sirve de manera perfecta como primer jefe real del juego. Es que posee un diseño increíble que nos dará a entender a las claras el atractivo de los juegos de Paper Mario en cuanto a juegos visuales, y sobre todo, sirve como introducción a la mecánica de viajar entre las dos y tres dimensiones tan característica del juego. En el mismo puesto, pero de los peores, nos encontramos a Tutankupa, segundo jefe principal de Paper Mario para Nintendo 64. Este Koopa faraón no es que presente una batalla horrible, no, no, para nada. Esta es bastante decente. El problema es que, en una saga que destaca por sus diseños y creatividad, esta se siente súper genérica y monótona, incluso sus ataques, los cuales son sumamente repetitivos y cansinos. Entre los buenos no podía faltar nuestro querido Tovablova, un escúpicos que come Buzz y los aterroriza en Paper Mario. Aparte, al principio nos da la impresión de que es completamente invencible, porque no hay forma de hacerle daño, pero al avanzar un poco, nos damos cuenta de que su corazón, separado de su cuerpo, es su punto débil. En realidad es medio llorón y sensible, pero el poder lo hizo verse feroz. Por cierto, su música es grandiosa. Dios, para ser un jefe completamente obsesionado con la belleza, este en verdad es bastante feo. Pero no lo pondríamos entre los peores jefes solo por la apariencia, por supuesto que no. King Crocus IV o Rey Marchitos IV en España, es un jefe muy poco interesante que tenemos que atacar agarrando sus flores extra y tirándoselas a su cabeza, o saltando sobre ella. Y su segunda fase donde está solo su cabeza lanzando hojas cortadoras tampoco es particularmente buena. Pasando al octavo puesto de los mejores, tenemos a Cortés, esa enorme calavera pirata que tienen en pantalla. Este enemigo brilla por su diseño, pero también por su dificultad, teniendo que usar la mejor de las estrategias para derrotarlo. Pero lo más importante, sin dudas, es la creatividad que posee su batalla, donde, como ejemplo de esto, en un momento rompe la cuarta pared dentro del juego mismo, ya que para regenerar su vida mata a un montón de los espectadores que allí se encuentran. Y en los peores, tenemos al pequeño Junior Trupa del primer Paper Mario. Probablemente muchos piensen, pero se ve cool. Y sí, se ve divertido, y hasta bonito diría yo. Pero es tan, pero tan aburridor, que si juegan al título, lo terminarán odiando. Ahora claro, es que no les he dicho lo más importante. El juego nos hace pelear contra él, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que seis condenadas veces. Y todas son súper fáciles. En el fondo del Pit of a Hundred Trials de The Thousand Year Door está Bone Tail, un dragón gigante con mucho parecido a Hooktail, pero hecho huesitos por no comer nada por siglos de siglos. Al ser un jefe opcional, es un excelente reto para los más expertos por su gran dificultad, y le agrega a puntos lo imponente que es su presencia. ¡Excelente el jefe! La gran visparaña de Sticker Star es una mier... En la primera parte de su batalla, tenemos que deshacer su telaraña. El problema es que el proceso es tardadísimo, en especial con el sistema de batalla de este título. Solo podemos lanzar una bolita de fuego por calcomanía, y le hace tan poco daño como la bola de hielo, y eso que debería quemar su telaraña, ¿eh? Después tampoco es gran cosa y es eliminado fácilmente. El último jefe de Color Splash, Black Bowser, ocupa nuestra sexta posición en la categoría de mejores jefes de la saga. Sí, es poderosísimo, y sí, su presencia y diseño son fabulosos, pero lo que lo hace destacar por entre los demás del juego, es que es el único jefe de Color Splash que no te hace utilizar los gimmicks de las cartitas de poderes, sino que la batalla se basa pura y exclusivamente en la habilidad que tengas como jugador. Y para seguir con Color Splash, tenemos a Larry Koopa de los Koopalings como el peor de esta posición. A ver, trataré de ser lo más claro posible. En dicho juego, todas las batallas contra los Koopalings son malas, repetitivas, sin gracia, y te obligan a atacarlos de la forma que los desarrolladores quieren, sin dejarte a ti como jugador elaborar tu estrategia. Ahora, ¿por qué Larry está aquí y no los demás Koopalings? Pues, por una simple razón, y es que hay algo que los demás sí tienen a su favor, un excelente tema musical de fondo, mientras que Larry, hasta música genérica y aburridora, tiene en su combate. En quinto lugar de los buenos, está uno bien cool, se trata de Rock Hawk, o Hawk Hogan, como se le llamó en España. El Gran González se enfrenta a este grandioso y fuerte jefe que toma inspiración de la lucha libre en The Thousand Year Door, donde podemos disfrutar de sus grandiosos diálogos creídos y excelentes ataques. Y cómo no vamos a amar que menciona a cada rato la palabra Rock de manera creativa. El Goomba Mega Irisado de Sticker Star no es más que un Goomba común y corriente con una calcomanía de la realeza. Este llama a sus compañeros para que ataquen en grupo a Mario, y después se fusionan para crear un Goomba más grande, y está allí. En verdad deja mucho que desear por lo fácil y simplón de su diseño. El puesto 4 va para el que indiscutiblemente es uno de los más queridos por los fans, Mr. L. Este Luigi enmascarado y con lavado cerebral tiene varias facetas de batalla. Las normales, donde nos enseñan sus característicos saltos largos, y las de Brobot, donde nos tenemos que enfrentar a diversos modelos de un cómico robot. Y sí, no solo son increíbles, sino que también variadas, siendo que contra uno de estos incluso luchamos volando en el espacio. En los peores, tenemos otro gran ejemplo de pocas ideas, Big Lava Bubble, de Paper Mario Color Splash. Sí, tal como lo ven, es el clásico enemigo de Mario en forma de bolita de lava, solo que más grande. Y no solo el diseño es aburrido, también la forma de pelearlo, teniendo que apagarlo, digamos, con diferentes cartas de poderes. Abriendo el podio, tenemos como mejor jefe al General Guy, de Paper Mario 64. Los que vieron nuestro video de el mejor jefe de cada saga de Nintendo, estarán extrañados, ya que en ese, lo pusimos como el mejor de todos. Mientras que acá, está como tercero mejor. Pero, hay una explicación. Y es que en ese video, como bien lo explicamos al inicio, dijimos que no incluiríamos jefes finales. Así que bueno, ya tiene una pista de los dos puestos que quedan por nombrar. Pero bueno, para no hacerla más larga, es un jefe que maneja a la perfección uno de los puntos más característicos de la saga, el humor. Mientras a su vez, nos ofrece un gran reto. Y para los peores... Casi el mismo caso que recién, ya que Bone Chill ocupa nuestro tercer lugar aquí. Y en el video de peores jefes de cada saga lo ponemos como el peor. La explicación es que ahí solo incluimos jefes principales, de capítulos. Mientras que aquí los incluimos a todos, incluidos los mini jefes. Ahora, ¿por qué este tremendo dragón de huesos, con un diseño tan increíble, es el tercer peor? Pues porque es sumamente anticlimático. Posee una enorme apariencia y un diseño aterrador. E incluso es el jefe del último capítulo antes de llegar al final del juego. Todo eso y al bicharraco lo matas de a dos o tres golpes, y en menos de diez segundos. O sea, muy muy mal jefe para lo que se supone que representa. Super Dimentio, el jefe final de Super Paper Mario, representa un momento bastante épico, en el que luchamos contra Dimentio fusionado con Mr. L. En esta batalla, el destino de todos los mundos está en juego. Al final, el sacrificio de Bleck y su amada, permiten que sea posible acabar por fin de una buena vez por todas con él. Dejándonos con un sentimiento agridulce, pero sumamente emotivo, una vez que empieza la secuencia del final. La batalla contra el gran Chomp Cadenas de Sticker Star, es la mera definición de pelea estúpida. Sí, así nomás, estúpida. Ni siquiera podemos dañar al animal este, y además, se la pasa durmiendo. Lo único que hay que hacer, es martillar el palo donde está encadenado, y despertarlo, de forma que se escape, y nos haga diez puntos de daño que no podemos evitar, para que destruya el ambiente. La verdad es que ese día, me parece que hubo deforestación mental, en la cabeza de los desarrolladores. Antes de pasar al primer puesto, nos pareció indicado dedicarle, a modo de mención especial, un lugar a todos los jefes atípicos, característicos de la saga. Estos han existido desde siempre, y ya sea que los consideres buenos o malos, son una parte fundamental de los juegos de Paper Mario. El primero de estos, fue el Koopa Bros. del Paper Mario original, jugando con nosotros como gamers, al presentarnos ese Bowser falso. Pero, a medida que la saga fue avanzando, estos jefes atípicos, se fueron haciendo incluso, más raros y estrafalarios. Y así fue, que tuvimos al segmento de Wiggler, ese pedacito de gusano con patas, que ven ahí de Sticker Star. Y claro, al permitir los gráficos de las consolas, poner artículos de la vida real animados, fuimos partícipes incluso, de una batalla contra un pedazo de carne, a la cual debíamos dejarlo suficientemente jugosa, para su cocción. Y por lo que se ve en los trailers de The Origami King, estos jefes raros, volverán a decir presente allí, con casos por ejemplo, como el del espectacular golem, de banditas elásticas, los lápices de colores, o la cinta adhesiva. En fin, lo que dije hace unos instantes, sean ustedes jueces, de si deberían ir entre los mejores, o los peores. Pero un elemento, tan característico dentro de la saga, como sus jefes atípicos, debían tener su propia mención. Y él aquí, el jefe más épico, el mejor de lo mejor, la creme de la creme, la Shadow Queen, de The Thousand Year Door. Después de fallar en evitar el uso de Peach, para revivirla, asume su forma verdadera, la de una espeluznante sombra, con mucho poder, que se niega a ser derrotada. Cuando todo parecía estar perdido, los amigos que conocimos en el camino, nos dan sus fuerzas con todos sus deseos, de tal forma, que tengamos la posibilidad, de hacerle frente a semejante monstruosidad. Con tan vital ayuda de parte de todos, Peach recobra su cuerpo, y la paz regresa a Rogue Port. En verdad, la batalla fue sublime y épica. Y el peor de lo peor, lo más inútil que se hace llamar jefe o mini jefe, que molesta de sólo existir, es Monstar, del primer Paper Mario. No sólo es como Oogie Boogie, pero con texturas de galaxia, sino que a pesar de tratar de causar miedo, no es más que un jefe de pocos puntos de salud, que no hace más que una mísera cantidad de daño con sus ataques, tan sólo uno de HP. Lo cual es especialmente patético, por estar en una parte ya más o menos avanzada del juego. La batalla dura tan poco, que no resulta ser más que una paupérrima pérdida de tiempo. Todo para que después se revele que eran en realidad niños estrellas, que pensaban que Mario era malo. Patético. Si les gustó el video, en nuestro canal tenemos más que les van a entretener bastante. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!